Bueno, gracias a Dios, ahora ha parado de llover y la situación está mucho mejor de lo que fue el domingo, que realmente fue el día más caótico que vivió la ciudad, porque de esos 350 milímetros que vos recién nombrabas, 250 precipitaron ese día y en un lapso de tres horas la ciudad se anegó por completo, pero donde quedaron después de que terminó o mermó un poco la lluvia, los desagües se saturaron y tardaron en evacuar todo eso, quedando algunos barrios también hasta el día de ayer con bastante agua en las alcantarillas, en algunas dentro de las casas, y tuvimos que ayudar el drenaje con bombas y ampliando los desagües, y eso llevó a tener al día de hoy 139 personas evacuadas en el Club de Leones. ¿Todavía continúan hoy? Todavía continúan hoy, seguramente unos días más, porque hasta que si bien el servicio meteorológico ha tirado o ha informado el cese de alerta para el centro y el sur de la provincia de Santa Fe, no tenemos todavía un día con sol como para que empiece a orear y poder que la gente vuelva a sus hogares. ¿Les había pasado, Marcelo, esta situación en antecedentes recientes? De tener inundado, evacuado, perdón, sí, no este milimetraje en este corto periodo de plazo y que se haya inundado prácticamente toda la ciudad en tan corto tiempo. La verdad, los 350 milímetros acumulados, sobre todo los 150 del domingo, llevaron a una situación bastante complicada y que no, por lo menos en los últimos años no hemos tenido, digamos, estas circunstancias. Sí, habíamos tenido por inundaciones, por crecida del río Corondo, por desgordo del arroyo Colastiné, pero no por precipitaciones. Claro. Hace un ratito charlábamos con el jefe comunal de Hessler, Juan Pablo Larcón, que nos decía, bueno, hicimos una pequeña colecta para algunas familias corondinas que le están pasando mal. ¿Hay una serie de ayudas que se están canalizando? ¿Cómo están manejando este tema? No, Juan Pablo fue muy solidario en ese sentido y nos dijo que estaba haciendo una colecta ahí en su localidad y la posibilidad de llevarla. Así que en el día de hoy ha traído solidariamente y agradezco, ya que me das el pie para agradecer a Juan Pablo en ese sentido y a toda la comunidad de Hessler por sus donaciones. Ahora va a ser seguramente entregada a Cáritas para que la clasifique, digamos, y la ponga en condiciones porque ellos tienen un ropero solidario del cual manejan estas circunstancias cuando tenemos este tipo de eventos y necesidades, la articulan ellos.